Música Buenas tardes, buenas tardes Happy Bees ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Yo, Happy Bees, estoy enfermita, o sea, estuve más enfermita que ahora ¿Y cuándo fue la cosa? El mismo día de mi cumpleaños, día 4, caballero Después tengo que hacerles la historia Por ahora voy a estar saliendo y para no se me haga tarde, aquí estoy en el piso Frente a mi espejo mágico que me voy a poner los zapatos Entonces, Happy Bees, ya me siento mejor, gracias a Dios Pero me cogió la gripe esa Y nada, que me mató los primeros días Me estuve poniendo hoy este Jumpy Que me compré Que un día les hice el unboxing en Chain Me compré este y uno naranja Y bueno, me lo estoy estrenando hoy Después cuando me pare Les voy a mostrar, déjenme ponerme los zapatos Hoy todo es diferente También Bien, miren donde puse el teléfono Para que no se mueva esto tanto Y Para hacer algo diferente Me estoy poniendo los zapatos Vaya, que más diferente que esto Jejeje Caballero Me Me estuve planchando ahí un poquito el pelo Pero que en la humedad de aquí Va a durar segundos cuando yo coja calle Pero bueno Vamos por lo menos a cambiar El aspecto Y Y nada Activarme Porque Estaba acostada caballero Bien malita La verdad Unas fiebres Les voy a estar contando Cómo fue la cosa Es que no quiero que se me haga tarde Porque Me vienen a buscar Y Ustedes saben que yo soy puntual A la escuela hay que llegar Puntual Jejeje Ay Ya me puse el zapato Los zapatos Los dos Entonces Ahora me voy a parar Ay Espérense Porque Estos labios Preciosos Operados No se me ven Jejeje Ay Dios mío Caballero Caballero Allá Allá Que se lleven Todo lo malo Dejen de estar poniendo Tanto los ojos Arriba de mí No, 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 no Pense de abuso Con el bus Jejeje Bueno Ella me puso los zapatos Como ella Ahora Me voy a parar Ni se fijen En el reguero De mi casa En estos días No he hecho Nada Porque de verdad He estado Enfermita Apenas ahora Me voy recuperando Y esto es calle Que tú conoces Porque Hay que manejar Hoy no No me siento bien Como voy a manejar Después quiero llevar El carro a lavar Y eso Ok Mira Yo sigo Caballero Es que uno No puede estar En misa Y en procesión Como siempre les digo O mirando para acá O mirando para el huequito De la cámara Entonces Los labios No se me ven Ustedes saben Que esta operación De esta cara Tiene que seguirla viendo El señor Que me la ayudó a operar No me voy a operar Porque él decía Que él tenía la cara A operar Lo que tienes Que operar Es mi cuerpo Chico Apiádate de mi Dóname algo Opérame esta cuerpa Por favor Caballero Pero se me voy a parar Para enseñarles Como me queda La ropita esta Bueno Así Habibis Una mezcla De un rosadito Clarito Ahí Con Esta cosita De lo más cómodo Que queda Habibis Yo traté de Combinármelo así Con este Pulobito Rosadito Por los tenis Que ustedes saben Que yo Tengo que Combinarme Siempre Mucho reguero Mucho reguero En esta casa Pero Yo Tengo que empezar A Activarme Habibis Porque A mi no me va a coger Todo lo malo Que hay por ahí Entonces Por allá Por donde voy Que no se donde voy Trataré de firmarles Algo Desde allá Les hablo O cuando Regrese Quiero enseñarles También los regalitos De mi cumpleaños Y Nada Contarles cosas Para que sepan De mi Para que no me olviden Ay mira Ya me están llamando Caballero Y ya me monté Ay Dios mío Yo todavía no me siento Con la fuerza suficiente Pero Pero suelto y carretera Porque para luego Es tarde Y a mi Nadie me va a derrumbar Porque yo soy más fuerte Que los poderes Bueno Habibis Les estaré contando Cómo va mi día Así que por ahora Llegamos a la jungla Miren estos flamencos Aquí pasé Yo Mi cumpleaños El año pasado Arriba Que van a ver Cómo está todo Rosita Rosita Cada vez que vengo aquí Sin saber Vengo Y vengo con algo Rosado Ven Ven Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 ¿Quién me entiende? Vaya Porque después tengo a alguien al lado que me está diciendo Cosas y me fajo Bueno, nada, Javibis A como yo he estado hace unos meses Miren mis videos Cuando, después de vieja Empecé a manejar por primera vez Estoy ya, vaya Bastante Adelantadita El problema es de que Como les digo, necesito más práctica Y más soltura Porque miedo, ya sé que no tengo Soltura es lo que necesito Y arriesgarme A ir a lugares Más lejos Y concurridos Bueno, Javibis, ya que hay tiempo En este video, pues como les dije Les voy a enseñar algunos de los Regalitos que me estuvieron haciendo El día de mi cumpleaños, así como Un unboxing de Chain que me llegó Otros burkinis, pero Esta vez, más cortitos Y diferentes Porque Aquellos que yo me había comprado No que no me hayan gustado Y que no hayan salido Bueno Yo sentí Como que me quedaban Un poco apretados A la hora de ponérmelo Y a la hora de quitármelo Cuando está puesto Eso no, porque ni te lo siento Por el calor Tampoco me pregunten Porque al contrario Que va a llorar esa licra Esa cantidad de licra De mangas Láquitos en el cuerpo Al contrario Lo que te da es un frío Hasta que se seque Se los juro Entonces, pues les voy a estar enseñando Algunos de mis regalitos Y esa compra chiquitita En Chain Que me compré Creo que fueron cuatro Con, bueno Vamos a empezar Deja, bla, bla, bla Y enseña Bueno, Javibis Uno De mis regalos El día de mi cumpleaños Fue Esta cartera De Michael Kors Que como verán Bueno, ya la vi Pero Ni le he abierto ni nada Porque me enfermé Ay, no les conté Cómo fue que me enfermé Esperen La pacotilla primero Déjenme enseñarles La pacotilla Entonces Es esta Mi carterita Michael Kors Por acá adentro Tiene Tres compartimentos Uno, dos, tres Y Y Su asa Ay, sí, mi amor La autenticidad Primero que todo Excuse me Entonces Este fue Uno de mis regalitos Que me encantó Gracias No, 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 no Caja Vaya 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 Otro de los regalitos Que estuve Recibiendo Fue Este Set De Bad and Body Que es uno De Los olores Favoritos Mío O sea El In the stars Ay, en las estrellas Está Está El Shower gel El gel de bañarse El spray La colonia Y la crema Soy fan A esta marca Habibis Entonces Pues Me estuvieron regalando Esta caja Junto con Un ramo de flores Rosadas Y rojas Que También se lo voy a estar poniendo En el video Porque Obviamente Ya A esta fecha En que estamos Que es Nueve de agosto Pues Se me machitaron Las flores Preciosas flores De Dos de mis amigas Y ahora Continuamos Con Los demás Regalitos Querida amiga Muchas felicidades En tu bello día Dios te bendiga mucho Estuve recibiendo Además Este otro Regalito De la joyería Shalimar Y aquí tenemos Una pulserita De oro Así luce Es doble Junto A Unas pestañotas Mi amor Que dicen Que Reusables Por 10 años Ahí te imaginarás Tú la calidad Disculpa Todavía no me las he parqueado Pero así Dramáticas Y pelúas Como a mí Me gustan Tenía también Unos chocolatitos Dentro Pero Me los comí Bueno Esto no es caja Pero esto se guarda Porque esto sirve Para Si hay otro cumpleaños Entonces se usa Bueno En este caso Este no Porque ya tiene el nombre De De la joyería Y del lugar Donde se compró Pero Otras bolsitas Así bonitas Yo las reuso Porque yo soy cubana Yo no las voto Y en un regalo Más pa'lante Las uso Otro de los regalitos Que me hicieron Fue Este vestidito Súper fresco No es ni largo Ni corto El material Miren Que riquito es No me lo he puesto Obviamente Porque me enfermé Y todavía No hace la historia Como se enfermó Entonces También Me gustó mucho Este regalito Javibis Antes de seguir Decirles Bueno Yo celebré Mi cumpleaños Como ya saben El día primero De agosto Y gracias a Dios Que lo celebré El día primero De agosto Porque yo quería Celebrarlo Como les dije En el video anterior O en el Antes Antes del anterior Yo quería celebrarlo El día cuatro Con mi esposo Lo que hicimos fue Que reservamos Un hotel Por dos noches O sea Del tres Al cinco Entonces Yo me sentía bien Caballero Yo no sé Vaya Lo que me está cayendo Encima es Oño Y mi esposo Tenía unas cosas Que hacer Por eso No hicimos El chiquín Temprano Lo que hicimos fue Irnos más tardecitos De todas formas No era mi cumpleaños Y se suponía Que yo iba a tener Hasta el día cinco Para disfrutar En el hotel Entonces Fuimos hasta allá Todo bien Llegamos un poquitico tarde Y ahí lo que quería Era disfrutar De la habitación Pero Como yo soy Traviesa Yo empecé a abrir Puertas y ventanas Y balcones Y cosas Y resulta ser De que era tan frío El cuarto Porque todos los aire acondicionados Estaban encendidos Y yo con ropita Muy veraniega Bueno Estamos en verano Salí mil veces Mil veces entré Y entonces Parece De que Ese Cambio brusco De temperatura Porque no sé Aquí en mi casa No me pasa Bueno tampoco es que lo haga Yo no salgo del balcón Pero me puse En pensión Las áreas verdes Y dije No voy a hacer ningún video Hasta el día siguiente O sea Día 4 de mi cumpleaños Porque recuerden Que era Día 3 Ya en la noche Que hicimos el check-in Pero en el hotel Yo no sé Cómo es la cosa Es más frío adentro Uno sale más Después entra Yo no sé El caso Fue Que cenamos Todo normal Y Cuando yo me acostaba Un mil Yo que soy Súper calurosa Empecé Que no podía Más de frío No podía Más de frío Mi esposo No me creía Porque el problema Es que él sabe De que al contrario Cuando él quiere apagar Aires acondicionados Yo soy la que digo Que no Que no puedo Y al final Termino durmiendo En otro lugar Con el aire parqueado En la cara Porque Somos diferentes Él es frío lento Yo soy calurienta Caballero Y entonces Toda la madrugada Que qué frío Qué frío Qué frío Hasta que mi esposo Me toca Y yo estaba Volando en fiebre Caballero Una fiebre Que al día siguiente Yo decía Ay mi madre Pero yo Yo quiero Disfrutar del hotel Revisar Qué es lo que hay Qué más hay Por abajo La playa O sea La piscina Qué sé yo Entonces Pero no No había quien me levantara De esa cama Caballero Yo no podía levantarme De aquella cama No podía ni abrir los ojos Y un frío Un malestar Y la cabeza La tenía Que como me pesaba Los pies Todo Yo no podía Pero Yo dije Aquí se pagó Y yo tengo que levantarme A como sea Bueno Está loca Se parqueó Uno de los burkinis nuevos Se fue para la playa Se fue para la piscina Esa piscina Me la sentí En el alma De como estaba fría A lo mejor No estaba fría No es que no está fría Porque aquí Las aguas están Todo está pensado Siempre les he dicho El caso fue Caballero Que yo me sentí Aquella agua De la piscina Tan fría Que yo solamente Me podía Parar así Y temblaba Y no podía Ni conmigo misma Y yo decía ¿Cómo salgo de aquí? Igual me pasó Cuando me metí en la playa Lo que el agua de la playa Estaba más calentica Pero me costó Un trabajo salir Y caminar Y llegar hasta aquella piscina Yo haciendo lo posible Todavía no había empezado A firmar Porque no podía No podía coger el teléfono Para mí no existía teléfono No existía nada Ni belleza del lugar Ni nada Día de mi cumpleaños Y entonces Ya la piscina Me acabó de matar Con el cloro El agua Súper fría Para mí En ese momento Y entonces yo dije No mi amor Que aquí Se habrá estrenado El bikini Uno de ellos Que se lo voy a enseñar ahora Pero mi amor Aquí no hay video Para los javibis Que valga Lamentablemente Fíjense Si yo me sentí mal Que llegando yo A la habitación Le dije a mi esposo Vámonos para la casa Porque yo no puedo más Y una noche Se perdió Porque yo regresé para acá Y me ha costado dormir Javibis Así fue mi cumpleaños Desde el 4 Hasta hoy Día 9 Que yo Más o menos Me levanté Porque me están tirando Con todo Pero no saben Que yo tengo Chale con tibala Que a mí no me pasa nada Y si me pasa Se me va Vaya Caballeros Vamos a seguir Porque entonces Si no Yo empiezo A hablar basura Bueno A ver Les voy a mostrar Hay una tarjetita Muy bonita All the best Una tarjetita Muy bonita Con dedicatoria Entonces Con Este Perfume Miss Dior Que Que lo voy a estar Abriendo Ahora Con ustedes Porque yo no me sentía bien Se los juro Para que yo guarde algo así Días y días Javibis Ni lo haya abierto Ni lo huela Solamente lo vi así Por arribita Y fue cuando regresé Esa noche De De la fiesta Que No me sentía mal Lo que pasa es Que estábamos Ocupados Y no pude hacerles el video En ese momento Y además dije Tengo tiempo Ya después me enfermé Y ya Bueno Miren que preciosura Javibis Que bonito Entonces Vamos a estar Probándolo Ay caballero Que bruta soy yo Con las tapas Vamos a ver A que huele este Porque este es otro Espérense Porque tengo que secarse Queen Te gustan los perfumes Dior Porque de seguida viniste Como siempre Javibis Como todos los perfumes De Dior Yo siento que son aromas Demasiado suavecitas Como para mi gusto A mi me gustan Los perfumes fuertes Por eso Prefiero Los perfumes árabes Es un aroma Súper suavecita Javibis Con olor a limpio No puedo decirle Ni que es dulce Ni que a flores Ni que a nada También yo tengo La nariz Caballero Que ahora No puedo decirles Exactamente A que huele Ni nada Corte No muevas eso Yo no sabría decirles Con exactitud A que huele Simplemente decirles Que es una fragancia Súper suavecita Entonces Ya después que tenga La nariz mejor Podré oler Caballero en la caja Bueno la boté Gracias Es lo primero Es lo primero que venga A mi mano Esta paleta De Revolution Con un color Con un color que ustedes saben Más yo uso Que son los marrones Claros Oscuros Con Brillitos También Por acá Tiene un nylon Tiene un nylon Pero vamos a abrirle El nylon Queen Mira el sonidito Que a ti te gusta Chica Entonces Miren que bonitas Habibis Me gustan mucho Estos colores Buena pigmentación Habibis Pues Otro Regalito Además La misma persona Esta preciosura Miren Habibis Unos labiales Minis Con Los colores Más básicos Miren Que chiquititos Entonces Están Seis Colorcitos He dejado Para el final Estos perfumes Super famosos Acá Sobre todo En el Tik Tok De acá Se promocionan Mucho Este Se llama Quizá Arriba En árabe También Está escrito Porque Es un perfume Árabe Yujuu Ay Ojalá Que mi nariz Funcione Ven Todavía No funciona Bien Pero Ese Miss Dior Huele bien Suavecito Ya si no No se ha puesto Si no ha cambiado Es que Es así Y punto Con mucho problema Que tenga mi nariz Vaya Ay ya Vamos a sacarlo De todas formas Yo voy a Botar la caja Que belleza De botella Babies Que elegancia Que elegancia Que presencia Vamos a ver ahora Como huele Me lo voy a estar echando Acá No Mi nariz Tiene problemas Caballero Yo no puedo estar oliendo Bien hoy Bueno Obviamente Tengo todo el catarro En la cabeza Y la nariz Tupilla Vaya Yo quiero la fuerza Poder oler Estos perfumes Hoy Vaya Es dulce Me gusta Pero ese huele a algo Que tengo que acordarme Que es Tengo que olerlo Varias veces Porque tengo problemas Me lo voy a estar echando En otro lugar Y varias veces Porque Tengo que llegar a oler Este perfume Lamentablemente Habibis Se los debo Porque No puedo Apreciar exactamente A que huele Si se que es Más fuerte Que el Miss Dior Y Más dulce Los perfumes Árabes Son así Con grasita Esta grasita Es la que hace Durar El perfume Por eso es que yo muero Con los perfumes Árabes Habibis Dejen ver si se seca Un poquito más Y Yo puedo decirles A que huele Es que estoy enfermita Habibis Perdónenme Bueno pues Este es El famoso Kiza Que se está usando Ahora Otro perfume Súper famoso Árabe también Que escándalo De botella También Que elegancia El perfume Como tal Se llama Kayali Y vamos a ver Ahora Si mi nariz Puede hacer Un esfuerzo Decirles Que Este Súper recomendado El Kiza Rico Es un caramelo Al mismo tiempo No empalagoso Y empoderado Este Ahora vamos a estar Probando Este otro Me lo voy a echar A la palma de la mano Vaya La vainilla Vainilla De la vainilla La mamá De la mamá De la mamá De la vainilla Esto es vainilla Pura Vainilla Como si No hubieran hecho Ningún perfume Simplemente Compraste vainilla En la dulcería Y te estás echando Ahora vainilla En la mano Vainilla Pura Kayali Miren Este si puedo Olerlo Quiero decir Que está Súper fuerte Cuando yo puedo Oler más Este que Todos los otros Vieron también Lo que les digo De lo que es La grasita De los perfumes Árabes Por eso Me gustan tanto Y Este otro Que me eché Antes Todavía El graserío Está ahí El quiza Los perfumes Árabes Se caracterizan Por ser así Por eso Es que son Tan buenos Por la mezcla Que tienen De aceite Caballeros Habibis Miren Si yo les digo Mira Aquí está el pedido De chain Y yo usé Este burkini El día Que sucedió Lo que sucedió El suceso Porque yo Me enferme Mucho Yo no pude Ni disfrutar El burkini Yo no pude Ni disfrutar El hotel Con decirles Que me regresé Una noche Antes O sea Pasé solamente Una noche Y me quedaba Otra noche Que ya habíamos pagado Y nada De devolución De dinero Vaya Para que ni lo piensen Este burkini Este burkini Habibis Esta vez Me lo pedí Así Con este cipelcito Hasta abajo Como traje De baño Al fin Pues Tiene sus pads Acá Con su elastiquito Me lo compré Dos tallas Más grande Que la mía Para que esta vez Me quedara Más desahogadito Más cómodo Y Pues nada Es este Que viene Con su Licra O sea Con su chorcito Que abajo Tiene Los mismos dibujitos De arriba Entonces Este es Uno Súper cómodo Porque ya lo probé Aunque me haya sentido Mal ese día Pero lo probé Y me sentí Bastante cómodo Y aquí van Los que así No me puse Yo pensaba Ponérmelos todos Si ustedes vieran La clase maleta Que yo me llevé Para ese hotel Con la cantidad De sombreros Y vestidos El vestido blanco Aquel que les enseñé ¿Se recuerdan? Bueno Todo a juego Vestido blanco Con sandalita blanca Vestido rojo Con sandalita roja Yo no pude Usar Nada Lo único que yo usé Fue ese burkini Unos cuantos minutos Porque cuando llegué Arriba Bueno y la pajama Con la que dormí Cuando llegué arriba Dije Vámonos Porque yo no puedo más Entonces Este es otro Este es más sobrio O sea más serio O sea más serio Porque Hay veces En primera que los quería Diferentes todos Y además Que hay veces que Según el gusto mío Según con Las personas que Que vaya a la playa Según la playa en que vaya Caballero Hacen falta Cositas así Más Larguitas Más anchitas Que son las mismas tallas Todas Todos Pero bueno Este como que Echolcito Y también La blusita Es un poquito Más larga ¿No ven? Un poquito Nada más Y La rayita De al lado Es la que está A combinación Con esta otra rayita De al lado Que tiene La blusa Entonces Este es El segundo Súper recomendado Estas cositas Caballero Porque la verdad Que yo soy Alérgica al sol De verdad Créanme Soy alérgica al sol Y Eso también Ayuda Por lo menos A mí me ayuda A que esta parte de acá Que a mí se me pone Enseguida Roja y fea Miren No se arrugue No salgan Pequita O sea No se vea fea Esta parte del cuello Que quede lisita Ustedes me entienden Porque es que el sol Acaba con la piel Habibis Y si eres alérgica Pues mucho más Por lo menos A mí me pasa así Yo cogí mucho sol En Cuba En las playas Donde no me echaba Ni crema Bronceadora Ni bloqueadora Ni nada Y era siempre Un sol constante Y despellejándome Manchas en la piel Quemadura Ya esto ya feo Aquí ya Esta parte de atrás Empezaban como que Hacerse pequitas Pero yo todo eso Lo perdí Hace muchísimos años Desde que yo Me cuido Del sol Entonces Este es El segundo Si Si Miren Me quedan Dos burkinis Todavía Aquí Para enseñarles Estas dos sellitas Las pedí Porque Con aquel burkinis Rosado Que me compré La otra vez Cuando no quiera usar El pareo que tiene Ese tan largo Porque no me pareció Como que Un pareo largo Así Entonces Aquel burkinis Con aquellas patas Largas Hasta abajo No Tenía que ser Una cosa cortica Lo que llevar arriba Como lo es Esta sellita Danzando Lambada Lambada Caballeros ¿Se acuerdan De las sellitas De bailar Lambada? Mi abuelo y mi mamá Son costureras Y yo recuerdo Que yo tuve De estas sellitas En Cuba No así Descarar Transparentes Pero Llena de vuelitos Y cosas Y cuando se usó Lo de bailar Lambada Con aquellas sellas Yo era la número uno Caballeros Danzando Lambada Lamba Y como habían Pasos y cosas Cuando decían La batidora Uy Ay caballeros Miren esto Una sellita Lambada En el 2024 Pueden usarla Si no quieren De pareo Para una noche Sensual Miren La telita Creo que Ya la pudieron Apreciar Como es La rosadita También es así Son elastizaditas Y transparentes Las dos ¿Ven? Pero Va a quedar bonito Ya sea Encima de un Bukini Encima de Una trusa Normal De un traje De baño Normal O Para donde Quieras usarla Con lo que Quieras usarla Entonces Por eso Yo Me Las compré Venían junticas Así Las vendían Dos Entonces Acá tengo Este otro Bukini Que modelo Es un poquito Diferente Porque Les voy a decir Como es Bueno La blusa Esta también Es Sin Sipen ¿Dónde están Las cosas Estas? Para que me haga Busto Están por aquí Alante Es que se pierden No ven No ven Si Porque Las hermanas No pueden estar Caídas Siempre Mi amor Levantadas Hasta en la playa Miren Este está Muy Bonito La verdad Esta es la manga Entera Es Con dibujo Y el Chorcito Está bien Bonito Porque Es completo Así De De Arabescos Y acá Le puedes Recoger Si gustas Ponerlo Más descaradito Cortico O Bajarlo Normal Como Es Así que Este es Otro Bukini El número 3 Y el número 4 Javibis Es Creo que también De Zipper Porque me compré Dos de Zipper Este es el Chorcito Del siguiente Es como Azulito Y rosado Y la parte De arriba Como el primero Que les enseñé Que me puse Cuando me enfermé Pero este De Otro Tiene otros Dibujos O sea Y también Con El Zipper Así que ya Tengo Tengo una Pilo De Bukini Tengo Que irme Para la Playa En Mi Carro Y así que No tengo Que esperar Por nadie Irme Para la Playa Que tanto Me gusta Cuando me De La Gana Y hacerle Video A mis Javibis Entonces Javibis Ahora si Voy a despedir El video Porque me quiero Ir a dar Un baño Otra vez Y Pues nada Nos vemos En un Próximo Vlog Ojalá Y este vlog Del día de hoy Que estuvo Bastante Ameno Porque empezó Por un lugar Terminó Por otro Enseñándoles Las cositas Porque yo tenía Que enseñarles Algunos de mis Regalitos De mi Cumpleaños Entonces Pues nada Javibis Desearles Mucha salud Por encima De todo Y Cuídense Mucho Con esta gripe No Hagan las Locuras Que yo hago Salud 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 Por encima De todo Paz Alegría Buenas Vibras No hagamos Daño a nadie Ni con el Pensamiento Todo eso Se vira Entonces Nada Una vez más Agradecerles Por estar Aquí conmigo Porque yo Realmente Cuando me pongo En esta cámara Yo les digo De verdad Yo pienso Que ustedes Están ahí Sentados Y yo me puedo Pasar aquí Horas y horas Hablando Haciéndoles Cuentos Y cosas Lo que pasa Que yo digo Coviero No Que esto es un Video de Youtube Normal Tú no estás En un Directo Ni estás En un Nadie A todo el mundo No le gustan Los videos Largos Que después Le van a hacer Pero si lo van A pasar Pero no Para decirles De verdad Lo confortable Que me siento Con ustedes Día a día Porque vienen Más personitas Hacia mi canal La familia Crece más Yo me animo más Y pues nada Eso me alegra Porque en mis videos Puedo No sé Hablarles más Ya no le hablo A la pared Como antes Entonces puedo Reírme más Puedo con más deseo Hablarles más A valga la redundancia Ir a más lugares Enseñarles más cositas Y nada Que ya no estoy sola Acá en Youtube Y eso Se los debo A ustedes Síganme por Instagram Que yo prometí Estar activa Por allá Y así podrán ver También las foticos De mi cumpleaños Así que con todo el corazón Es abrazo Grande 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 Y Mua